Ayer alrededor de las 19.30 horas, personal de esta estación de policía fue convocado al barrio de la Unión, más precisamente en la calle Guarne, casa 22, donde un conflicto familiar de vecino terminó con daño en una vivienda, con tres disparos de arma de fuego, a raíz de una discusión. No se saben bien las causales de la discusión, porque no quedó bien en claro, pero sí, tenemos una persona imputada, el ciudadano barrio Juan Carlos, y un danificado de Paoli Claudio Ernesto. Hoy fue la causa, fue remitida a la ayudantía fiscal de Bragado, donde la doctora Melina Cabelli está tomando declaración a testigo y va a indagar a la persona imputada, ¿no es cierto? ¿Está prendida? No está prendida, en principio está caratulada amenaza calificada, y daños, pero bueno, acá hay un abuso de arma también, así que eso va a pesar en contra de la persona que produjo los disparos de arma de fuego. Entonces, Juan Carlos Barrios, que es una persona muy conocida por su militancia dentro del peronismo, fue quien habría disparado contra la casa de la otra persona afectada. Así es, y así lo dicen los testimonios de los mismos vecinos. Así que bueno, no quedó muy en claro realmente cuál fue el motivo por este conflicto que hubo entre los vecinos. Pero bueno, eso estaría ahora de la ayudantía fiscal, donde va a clarificar en el transcurso de la mañana de hoy, que están tomando ya declaración testimonial y va a mover la gravedad del hecho que es lo que va a resolver con la persona imputada. ¿Y qué arma utilizó para esto? Aparentemente un arma de un calibre .32, lo que dice el perito, por los restos de plomo serían de un arma de calibre .32. ¿El arma no fue secuestrado? No fue secuestrado, no fue secuestrado. O sea que esto todavía está en curso, digamos, en la investigación. Está en curso y en este momento la ayudantía fiscal tiene la causa en mano para resolverlo en el transcurso del día, a ver qué va a resolver con esta persona. ¿Cuál es el tenor de los daños? ¿Contra qué concretamente? Contra la puerta, contra la puerta, la puerta de ingreso a la vivienda. ¿Hubo riesgo, digamos, de herir a alguien? ¿Había, o sea, la persona se escondió en ese momento? ¿Cómo fue el hecho? Por supuesto que hubo riesgo. Si habiendo armas de fuego siempre hay riesgo. No, lo que quiero decir es que por ahí fue, digamos, una actitud contra la vivienda o por ahí realmente se quiso disparar contra la persona, aunque no se lo haya logrado. Por lo que hay algunos testimonios, supuestamente los disparos fueron contra la propiedad, no contra la persona, pero bueno, siempre que hay disparos de arma de fuego hay riesgo. Riesgo a la persona y a terceros también. O sea, un arma de fuego, un disparo puede dar un rebote y puede dañar a un tercero, a un joven, a un chico, a una persona mayor. Eso es lo que decir. Más que nada, siempre que hay un arma de fuego va a haber riesgo. Así que hay que tomar conciencia también de este tipo de cosas, de una cosa que hoy podemos estar hablando, podemos hablar de una tragedia también. Gracias.